Cuando dos personas se encuentran por primera vez, y comienza esa etapa tan linda de conocerse, comienza la llamada etapa del enamoramiento. Esa etapa donde muchos creen que están enamorados, pero no es así. Es una etapa de adormecimiento emocional. ¿Por qué es necesario pasarla? Algunos dicen seis meses, otros dicen un año. Después que pasa esa etapa, es donde realmente las parejas deciden crecer en amor. Pero hoy te quiero contar algo importante. Es que en esa etapa de enamoramiento, cuando hay una parte de tu mente inconsciente que no quiere ver cosas, cosas que están, las personas siempre son lo que son. Las personas tienen los defectos de siempre. Simplemente a veces no se los ve por estar en esta etapa. Tienes que entender algo si quieres. Toma conciencia y aprende a escuchar al otro. Cuando una persona te cuenta su pasado, casi siempre, casi siempre, va a dar su mejor versión, va a vender su mejor versión. Y es aquí donde tienes que estar atento o atenta. Casi siempre son buenas las personas. Casi siempre fueron engañadas. Casi siempre se les mintió. Pero nunca nadie cuenta su verdad como fueron tan bien. Porque de esta no se salva nadie. De la imperfección no se salva nadie. Todos tenemos algo. Todos arrastramos cosas. Todos tenemos cosas que sanar. y todos hemos cometido errores con nuestras parejas. Pero casi nadie, casi nadie te cuenta su verba. No lo van a hacer. Son muy pocos los que te van a decir si verás yo también hice cosas las cuales me perjudicaron. Pero no. Casi todos son inocentes. No creas. Nadie es inocente. Nadie. Entonces, ¿qué pensas hacer? Debes estar atento siempre a lo que te hablen. A que lo que te digan con palabras vaya de acuerdo con los hechos. Porque créeme, después vas a sufrir. No hay que idealizar a nadie. Hay que saber escuchar. Y sin ofender a nadie. Pensar que esa persona que no te cuenta su verdad tal vez esté proyectando cosas. Por eso es importantísimo en esta etapa estés consciente. por más enamorado que estés, por más que ese enamoramiento te nuble la razón. Atento siempre a las conversaciones. Si te encuentras con alguien que fue engañado, se le mintió, se lo engañó, se le pegó, o un montón de otras cosas, nadie dice que no sea cierto. pero tampoco creas que esa persona nunca hizo nada. Con esto no quiero decir que no compartas esa vida con esa persona porque todos pueden redimirse y cambiar. Pero igualmente no es bueno que las personas vendan su mejor cara sin ni siquiera tener la valentía de mostrar realmente quiénes fueron en el pasado.